Extra Urgente Trump gana 10 puntos en un antiguo estado clave Una nueva encuesta del Laboratorio de Investigación de Opinión Pública de la Universidad del Norte de Florida muestra que Donald Trump tiene 10 puntos de ventaja sobre Kamala Harris en el estado del sol La encuesta realizada a 977 posibles votantes de Florida indicó que Trump le lleva a la delantera a Harris El 53% de los encuestados indicó que votaría por Donald Trump si las elecciones se celebraran hoy en lugar de por Kamala Harris que obtuvo el 43% de apoyo Mientras tanto, el 2% de los encuestados dijo que votaría por otro candidato y el 2% sigue indeciso El hecho de que el huracán Milton tocara tierra justo en medio de nuestro periodo de trabajo de campo para esta encuesta resultó un gran desafío por lo que tomamos algunas decisiones y asegurar una muestra representativa dijo el profesor de ciencias políticas de la UNF Dr. Michael Binder Investigaciones anteriores nos indican que las personas que expresan abiertamente su preferencia por un candidato y luego cuelgan el teléfono tiene muchas probabilidades de votar y la mayoría de esos habladores son partidarios de Trump Esto podría ayudar a explicar por qué su ventaja se amplió a 10 puntos frente a los 7 de nuestra última encuesta en julio La encuesta se realizó del 7 al 18 de octubre con un margen de error de más o menos 3.49 puntos porcentuales El ex amante de Fanny Willis admite reuniones con Joe en la Casa Blanca según muestra en las transcripciones del Congreso Según transcripciones del testimonio ante el Congreso dado por Nathan Wade el ex fiscal especial del condado de Fulton designado por la fiscal de distrito Fanny Willis tuvo múltiples reuniones con la Casa Blanca de Joe durante el periodo en que intentaba procesar al patriota en relación con las elecciones presidenciales del 2020 Donald Trump ha sostenido constantemente que hubo col, us y on entre la oficina del fiscal de distrito del condado de Fulton y la Casa Blanca de Joe Según un último informe las transcripciones detallan entrevistas concedidas por Wade durante una investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes dirigida por Jim Jordan El presidente Trump fue acusado junto con otros por cargos relacionados con sus presuntos esfuerzos para anular los resultados de las elecciones del 2020 en Georgia El ex fiscal especial del condado de Fulton Nathan Wade se reunió con el personal de la administración de Joe en al menos dos ocasiones durante la investigación de la fiscal de distrito Fanny Willis sobre Donald Trump sugiere una transcripción recientemente publicada Wade no reveló los detalles de sus supuestas reuniones con representantes de la Casa Blanca incluso si fueron en persona o remotas pero reconoció la existencia de facturas y otros registros que indicaban que hubo discusiones En un momento dado la transcripción muestra que le preguntaron a Wade sobre una línea de factura que indicaba viajes a Atenas conferencia con el abogado de la Casa Blanca 23 de mayo del 2022 Wade cuestionó si yo facturé una conferencia con un abogado de la Casa Blanca este documento no dice que esa conferencia con el abogado de la Casa Blanca ocurrió en Atenas eso no es lo que dice cuando se le presionó una vez más sobre si la referencia al abogado de la Casa Blanca significaba que había facturado una conferencia con dicho funcionario Wade dijo sí Wade dijo más tarde que no recordaba los detalles de la reunión que figuraba en un registro que decía entrevista con DC Casa Blanca 18 de noviembre del 2022 8 horas a 250 dólares costo 2 mil dólares según la transcripción los detalles que no recordaba incluían quiénes fueron los participantes en la reunión cualquier posible viaje o quién estuvo involucrado en su programación pero cuando se le preguntó y si usted hubiera facturado por 8 horas de entrevista con DC o la Casa Blanca es seguro asumir que usted hubiera participado en la entrevista Wade respondió sí señora aunque Wade no reveló si las reuniones estaban relacionadas específicamente con el presidente Trump en mi opinión es muy poco probable que tales reuniones tuvieran lugar entre el abogado de la Casa Blanca y un fiscal en un tribunal de distrito estatal con un caso de tan alto perfil en curso a menos que esa fuera la razón principal de la reunión a continuación se encuentran las transcripciones relacionadas con ese suceso en particular incluida la línea de preguntas del personal del comité que condujo a su admisión de admitir y haber participado en reuniones de la Casa Blanca Wade fue esencialmente obligado a abandonar el caso según un artículo del Post en marzo de este año porque se reveló un romance con el fiscal de distrito que tenía plena y exclusiva autoridad para su contratación junto con preguntas sobre su falta de experiencia en el procesamiento de casos de crimen organizado el ex fiscal de Donald Trump Nathan Wade admitió ante los legisladores la semana pasada que tuvo que tomar una clase sobre la ley de crimen organizado antes de firmar para liderar el caso de fraude electoral de Georgia contra el expresidente Wade quien fue obligado a abandonar el caso en marzo debido a un romance con su jefa la fiscal de distrito del condado de Fulton Fanny Willis dijo durante el interrogatorio del comité judicial de la cámara el 15 de octubre que nunca había trabajado en la oficina de un fiscal antes y nunca había trabajado en un caso de crimen organizado según una transcripción hecha pública el lunes fui a lo que yo llamaría escuela rico para aprender qué es qué significa y cómo funciona dijo Wade durante una declaración es un concepto legal muy complicado pero el apodado padrino de rico el caballero que escribió el libro pasó horas y horas enseñándome rico por así decirlo él estaba enseñando un curso rico y yo fui al curso explicó Wade la ley federal rico o la ley de organizaciones negativas influenciadas por el crimen organizado se implementó en 1970 y luego fue adoptada por ciertos estados como Georgia con el propósito de perseguir el hecho negativo organizado cuando se le preguntó a Wade si hizo algo más para prepararse para su nuevo puesto además de tomar el curso rico respondió no sé si hay algo más grande que sentarse a los pies de la persona que ha escrito el libro sobre el concepto legal Willis de 52 años ha sido acusado por Trump y sus coacusados de mala conducta al nombrar a Wade para el caso a pesar de su falta de experiencia y el conflicto de intereses causado por su romance analista le dice a Kamala Harris la cruda verdad sobre la popularidad de Trump en el medio CNN Harris debería estar aterrorizada mientras la campaña de Kamala Harris se estanca Donald Trump está alcanzando nuevas alturas de popularidad según un analista de datos del medio CNN Harry Enten reportero senior de datos políticos de CNN contó la historia de dos campañas muy diferentes en un video publicado en X las políticas y la personalidad de Trump lo han convertido en un candidato altamente polarizador desde el momento en que comenzó a buscar la nominación presidencial republicana en 2015 si crees que Donald Trump de alguna manera se ha vuelto menos popular con el tiempo déjame hacerte cambiar de opinión al respecto de hecho es más popular en este momento de la campaña que en este punto de la campaña del 2020 o de la campaña de 2016 dijo Enten Enten señaló que las encuestas le dieron a Trump un índice de favorabilidad neta de 27 cuando derrotó a Hillary Clinton en 2016 actualmente Trump tiene una calificación de menos 9 una calificación más alta que la calificación de menos 12 que tenía en la campaña del 2020 que perdió por un pelo creo que Kamala Harris y la campaña tienen una pregunta real ¿por qué Trump es más popular ahora que en este momento en 2020 o 2016 dijo en cuanto a Harris señaló su popularidad aumentó una vez que se convirtió en la presunta candidata demócrata el 17 de julio estaba en menos 15 puntos el 17 de agosto en menos 4 puntos y en septiembre en más 1 punto hace un mes estaba en territorio positivo pero ahora ha vuelto a caer a menos 1 afirmó el impulso de Kamala Harris se ha estancado y creo que sienten que tienen que cambiar algo que está pasando en su campaña porque estaban viendo un aumento y ahora se ha estancado dijo Enten dijo que tener un número de popularidad mayor que Trump no significa nada el día de las elecciones mira ella sigue siendo más popular que Trump pero Joe era más popular que Trump mucho más y apenas ganó y Hillary Clinton era más popular que Donald Trump y perdió ser más popular que Trump no es suficiente dijo ella quiere seguir viendo cómo su popularidad aumenta pero de hecho en este momento ella está yendo en la dirección equivocada dijo refiriéndose a Harris Pierce Morgan escribiendo en un artículo de opinión para el Post señaló un factor que ayudó a Trump acciones como trabajar en la ventanilla del autoservicio de McDonald's de Pensilvania el domingo Trump definitivamente siguió un camino de campaña audaz y diferente con esta maniobra y creo que dio resultados espectaculares escribió que un multimillonario privilegiado que nunca había cocinado en su vida hiciera un turno en McDonald's de esa manera no solo fue hilarantemente gracioso sino que también fue un poderoso vínculo de conexión con los votantes comunes escribió en un artículo publicado en el sitio web de la Asociación de Ciudadanos Estadounidenses Maduros Walter Samuel dijo que la carrera muestra lo que sucede cuando un producto bien empaquetado es examinado minuciosamente por el pueblo estadounidense el establishment liberal se propuso determinar si una combinación de recursos financieros casi infinitos amplía complicidad de los medios y una implacable operación de marca respaldada por figuras destacadas de la cultura popular podría engañar a los votantes para que crean que arriba es abajo izquierda es derecha y que Kamala Harris fiscal general de California senadora de Estados Unidos y vicepresidenta de Joe tenía un historial completamente libre de lo que había sido escribió ese experimento ha fracasado y su fracaso ha dejado a Kamala Harris y al partido demócrata luchando por armar una campaña y un mensaje coherentes a menos de un mes del final con la esperanza de agotar el tiempo a medida que su apoyo se desvanece Trump líder de los trabajadores estadounidenses Daniel Álvarez asesora principal de la campaña de Trump para 2024 dijo que el turno de fin de semana del candidato presidencial republicano en un McDonald's en Pensilvania demuestra que es el líder de los trabajadores estadounidenses Donald Trump ha pasado más tiempo trabajando en un McDonald's que Kamala Harris pero eso no es una sorpresa dado que lo único que puede hacer es no decir la verdad cuando abre la boca dijo Álvarez a un medio fue una experiencia increíble dijo Donald Trump es el líder de los trabajadores estadounidenses y lo vimos ayer cuando trabajaba en la freidora de McDonald's vimos a miles y miles de patriotas en Pensilvania intentarlo ver ese es el movimiento ese es el impulso que tiene Donald Trump a medida que nos acercamos a los últimos días de esta elección porque la gente sabe que puede restaurar nuestra economía que puede luchar por la clase trabajadora que puede reducir la inflación que puede hacer todas las cosas que esta administración la administración Harris-Joy no ha podido hacer aunque Real Clear Police muestra a Trump por delante en todos los estados en disputa por primera vez ayer por la mañana Álvarez dijo que la campaña no da nada por sentado cuando Kamala Harris se unió a la contienda hubo un entusiasmo fabricado porque ella no era Joey y no estaba acabada cerebralmente pero resultó que ninguna de sus políticas funciona para el pueblo estadounidense dijo Álvarez ella es responsable de los últimos cuatro años de fracaso y debilidad en este país esa inflación récord la mala economía el caos en el país en el extranjero y la entrada masiva de hechos negativos a través de la frontera abierta todos esos temas claves que preocupan a los votantes y es por eso que vemos a Donald Trump en ascenso porque siempre ha hecho campaña sobre los temas que más le importan a los votantes que más le importan al pueblo estadounidense según Álvarez Trump es el único que puede resolver los problemas de los últimos cuatro años creados por Kamala Harris y por Joey ven que ese es nuestro mensaje final mientras que ellos ya no tienen alegría ya no tienen energía porque están a punto de ser despedidos están a punto de ser desalojados de la Casa Blanca y vamos a restaurar una vez más este gran país y Donald Trump tendrá éxito en noviembre en cuanto al próximo meeting del patriota en Madison Square Garden Álvarez dijo que fue idea de Donald Trump y va a ser enorme es algo que ha querido hacer durante meses al menos y va a ser increíble dijo New York es tan simbólica porque representa quién era él como hombre de negocios como un hombre de negocios exitoso antes de traer ese éxito a la Casa Blanca y servir al pueblo estadounidense suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado el demócrata de Pennsylvania Cassie apoya las políticas de Trump en un anuncio el senador Bob Cassie demócrata de Pennsylvania destaca su apoyo a las políticas económicas de Donald Trump en un nuevo anuncio para su campaña de reelección publicado durante el fin de semana informó un diario en el anuncio aparecen una pareja de All Forks Pennsylvania uno republicano y otro demócrata elogian a Cassie senador durante tres mandatos de un estado con fuertes vínculos con Joe por haberse opuesto a Joe para proteger el fracking y se puso de lado de Donald Trump para poner fin al teclán e imponer aranceles al país de chi para evitar que hiciera un juego no limpio el Times informó que el anuncio se emitió casi 100 veces en canales de televisión de Pennsylvania generalmente en áreas fuertemente republicanas como Johnstone y Altona un portavoz hace lo correcto para Pennsylvania independientemente del partido y agregó que apoya a los habitantes de Pennsylvania y no le importa lo que ningún político tenga que decir al respecto la campaña del oponente republicano de Cassie Dave McCormick critica al senador en una declaración diciendo que el anuncio es otra señal de desesperación del político de carrera tambaleante Bob Cassie a 18 días del día de las elecciones la campaña de McCormick agregó Cassie es un liberal débil que encarna el estatus quo fallido y los habitantes de Pennsylvania saben que es hora de un cambio y elegirán a Dave McCormick para que sea su próximo senador los demócratas atacan sutilmente a Kamala Harris cuando ven lo que está por venir dijo el director de respuesta rápida de la campaña de Trump Jack Schneider en un comunicado de prensa en reacción al anuncio no es exactamente el comportamiento que uno esperaría de candidatos que creen que su candidato está ganando añadió Schneider en Pennsylvania el canalla izquierdista Bob Cassie se jacta del apoyo de Donald Trump a los trabajadores estadounidenses un funcionario de la campaña de Harris dijo en un comunicado que el vicepresidente apoya el fracking y dijo que el anuncio de Cassie no es un intento de distanciarse de Harris Trump avanza mientras Harris lucha con los votantes latinos y de color Donald Trump y Kamala Harris se encuentran en una reñida contienda a medida que se acercan la etapa final de la campaña presidencial ambos compiten por el apoyo crucial de los votantes latinos y de color una encuesta de USA Today Sufol University publicada ayer muestra que Trump está cerrando la brecha con mensajes específicos mientras que Harris lucha por generar entusiasmo entre los grupos demográficos críticos informó el medio a medida que la campaña presidencial se acerca a su recta final Trump ha logrado avances notables especialmente entre los votantes latinos y de color lo que lo ha ayudado a acercarse a Kamala Harris la encuesta revela que Trump y Harris están prácticamente empatados Harris tiene una estrecha ventaja del 45 al 44 por ciento de Trump un cambio respecto de agosto cuando Harris lideraba por cinco puntos porcentuales el éxito de Trump se debe a sus esfuerzos por atraer a los votantes latinos y de color en particular a los hombres centrándose en cuestiones económicas y delictivas la encuesta muestra que el 49 por ciento de los votantes latinos apoya a Trump mientras que el 38 por ciento respalda a Harris Harris lidera entre los votantes de color con un 72 por ciento pero se trata de una caída significativa en comparación con los márgenes tradicionalmente demócratas en el grupo en cambio el 17 por ciento de Trump entre los votantes de color marca un avance considerable aunque Trump se ha centrado en cuestiones como la economía su enfoque de políticas específicas también ha influido en la opinión pública entre los posibles votantes el 49 por ciento cree que Trump ha explicado adecuadamente sus políticas en comparación con el 48 por ciento que no está de acuerdo mientras tanto Harris se enfrenta al escrutinio ya que el 57 por ciento de los encuestados afirma que no ha hecho lo suficiente para aclarar sus políticas incluso entre sus partidarios el 23 por ciento quiere escuchar más detalles sobre sus planes sin embargo Harris supera a Trump por un margen de dos dígitos en cuestiones específicas como la atención médica y el derecho al nacimiento la encuesta muestra que Harris es la favorita con un 54 por ciento frente a un 39 en el tema de la atención médica y con un 56 frente a un 36 en el tema del no nacimiento también es líder en cuanto a su capacidad percibida para generar cambios políticos ya que el 46 por ciento de los votantes la prefiere sobre Trump que obtuvo el 44 por ciento a pesar de las fortalezas supuestas de Harris ha perdido terreno entre la base de votantes que ayudó a Joe a ganar en 2020 cuando el 92 por ciento de los votantes de color y el 59 por los latinos y de color especialmente en los estados clave presentó un plan económico para los hombres de color que incluye préstamos para pequeñas empresas sin embargo la encuesta muestra que aún no ha generado el entusiasmo necesario para asegurar estos bloques electorales clave por el contrario Trump sigue siendo visto como más fuerte en temas como la economía y la migración los votantes confían más en él para manejar la economía 53% frente a 43% y supera a Harris en materia de migración 51% frente a 44% la encuesta que tiene un margen de error de más o menos 3.1 puntos porcentuales encuestó a mil posibles votantes del 14 al 18 de octubre destaca un electorado profundamente polarizado el 61% cree que el país va por el camino equivocado pero las opiniones están profundamente divididas sobre el mejor camino a seguir en la encuesta el 44% de los encuestados afirmó estar en peor situación que hace cuatro años frente al 39% que no estuvo de acuerdo el representante Stefanik dice el comentario de Harris sobre el mítin equivocado es muy revelador la burla de Kamala Harris a los estudiantes cristianos provida durante un mítin de campaña en Wisconsin es muy reveladora dijo la representante Elise Stefanik republicana de New York el incidente ocurrió la semana pasada cuando algunos jóvenes que asistían al evento en la universidad de Wisconsin la gross comenzaron a gritar Jesús es el señor Harris respondió diciéndoles que se habían equivocado de manifestación y dijo creo que querían ir a la manifestación más pequeña que está al final de la calle aunque no está claro a qué manifestación se refería en un medio Stefanik dijo es una vergüenza es muy revelador nuestro país se fundó sobre la ética judeocristiana somos una nación cristiana y hay una razón por la que los católicos los cristianos y los votantes judíos están porque Kamala Harris reveló mucho creo que esto ocurrió justo después de que ella se negara a asistir a la cena de all Smith que es una cena histórica a beneficio de Catholic Christ Charities en la ciudad de New York a la que históricamente asisten tanto los candidatos presidenciales republicanos como demócratas será la primera candidata desde Walter Montal que no asista y eso demuestra mucho pero el hecho de que ella básicamente haya dicho que esa persona no era bienvenida allí es una vergüenza y ellos son bienvenidos a apoyar al presidente Trump y los votantes apoyarán abrumadoramente a Donald Trump Stefanik también habló sobre la propensión del gobierno estadounidense a dejar que ciertas investigaciones queden en el olvido es incompetencia pero también hechos negativos y lo he visto de primera mano dijo muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias